Mecho, mecho Ahí está, ya estamos listos Todavía sirve esta huevada A la mierda, que está el viento, huevón Puta Se movió todito, causa Ok, todavía sirve esta huevada Es un madre, todavía sirve Lo bueno de esta huevada es que graba bacán Solo que mi cara de peruano la caga, concha Pero te voy a explicar como la huevada Ah ya, me llegó una notificación De que Tu página de Facebook se retiró Se retiró, entonces yo digo, puta, ¿cómo se retiró? ¿Que me dejó? ¿Qué mierda? Entonces entro Para ver si es que la página se había retirado Entro y mi Facebook se cierra solito, huevón Se cerró y yo no podía ni entrar A mi Facebook, me dicen, cambia tu contraseña ¿Por qué, huevón? Porque hay como que otra persona puede que haya ingresado A tu cuenta y haya hecho No sé qué mierda Tuve que cambiar la contraseña Y luego me preguntaron, ¿estos amigos añadiste tú Este último mes? Y habían como, mierda de amigos Son, puta, yo antes tenía 500 amigos Ahora tenía mil Creo que han sido suscriptores que han enviado solicitud Y yo aceptaba a todos como pendejo Pero no, y todos me hablaban Hoy, ¿qué tal? Bacán tus videos Puta, Mario Después Me dice, si has dado like a estas páginas Yo digo, sí, 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 sí A todo, sí, a todo Cambia mi contraseña A todo, entro Y mi página ya está borrada, huevón Y, ¿sabes por qué? Porque ahí decía La notificación decía Que esa página Mi página de Facebook Se ha eliminado Porque es similar A una anterior Que ya me han eliminado Y a Puta, Mario Y la anterior Sí se eliminó, peón Todos están contentos Porque ya tienen La reacción de mi importa Pero yo también tengo La reacción de mi importa Pero ¿para qué quiero tener mi importa? Si a Facebook no le importo, huevón Yo sé quién tuvo la culpa Yo sé quién es el culpable Y creo que todos lo sabemos Porque el culpable De que se haya eliminado esa página Es Chupetín Trujillo Y no estoy bromeando Porque yo me la encontré Y sabe lo que me dijo Yo lo soy Me hagan caer Yo lo soy Me hagan caer El real Y desde ahí me echó a la saladera Porque me amenazó, peón Me amenazó Me dijo, vas a caer Vas a caer Y caí Y luego he vuelto Creer la página de nuevo Y he vuelto a caer Porque ese hombre Me tiene maldecido Me dejó con la maldición El chupetín de mierda Le voy a explicar Cómo es la historia La primera página de Cholo Soy La primera página de Facebook La oficial Se llamaba Cholo Soy Ahí fue donde con mi pata Grabamos Bob Bob el Chupapinga Capítulo 1 Capítulo 2 También salió Mongoyop Hacíamos doblajes Hacía recortos De mis videos de canal Los subía a Facebook También para que Para que haya dinámica Y el capítulo 1 de Bob Estaba bien Duró como Nunca lo eliminaron Nunca denunciaron ese video Y el capítulo 2 Lo subimos Y a unas horas De subirlo creo Al día siguiente Se borró Facebook Nos dijo que habían denunciado Y que nos sancionó La cuenta por 15 días Puta madre Es que hay personas Que no toleran Las groserías Que no toleran Este humor No sé Vulgar Es que ahí En el doblaje Hablábamos huevadas Salía el granjero Diciendo ¿A qué hora se despertará A estos chupapingas? ¿A qué hora se despertará A estos chupapingas? O salía el Spot La voz de Spot La hacía mi pata Hacía huevada Creo que alguien Se pajeó toda la noche Salía Bob ¿Qué? ¿Cómo era ese concha? Creo que alguien Se pajeó toda la noche Huevadas así Y hay huevonas Puta no sé Señoras evangélicas Que denuncian La huevada La cosa es que Pasionaron 15 días Y después Por fin volvimos a publicar Volvimos a publicar Y en eso No sé Yo subí creo que una imagen De Vegeta No era Vegeta Era un cabello dorado Así Como crespitos Que venían en punta Y acá la cara de Vegeta Y es que no era Vegeta O era una vagina Y sus pelitos De una rubia Y me lo sancionaron Porque está Una huevada No está permitido El feo publicar eso Después publicó ¿Qué publiqué? Mi pata no sé qué Publicó otra huevada También lo denunciaron Y así como 5 sanciones Estuvo la página Que nos sancionaban 15 días Y tenías que esperar 15 días para volver a publicar Ya Y nos sancionó como 5 veces Y a la quinta Nos cerraron la página Por completo Ya esa página Tenía algo de 12 mil seguidores Y YouTube tenía 7 mil seguidores La comunidad de Facebook Era diferente a la de YouTube Los seguidores de Facebook Eran por Bob el Chupapinga Y algunos memes más Y la de YouTube Eran por otras cosas O sea No estaban conectados En sí los seguidores Entonces al eliminar Esa página Se elimina toda esa Comunidad Y esa comunidad Empezó a buscar la página De nuevo Y ya no la encontraba Entonces se fue al tacho Esos 12 mil seguidores Entonces dije Voy a volver a YouTube Para volver a crecer Y crecimos de nuevo En cuarentena Somos otros seguidores Todavía hay algunos Que sí están aquí Que son antiguos De la otra página Después dije Y no le voy a poner Cholozoy ¿Por qué? Porque la que habían eliminado Tenía ese mismo nombre Entonces le puse Cholozoy Isback ¿Ya? Para que sea como que Cholozoy vuelve O el regreso Algo así Luego con el tiempo Ya fue Luego en cuarentena Ha crecido este canal Y hay una comunidad Ya somos casi 20 mil Y esta comunidad Le dio like a la página De Facebook A la que acaban de eliminar Entonces normal Este No pasa nada Porque si la eliminan Podemos crear otra Y podemos seguir creciendo Porque podrán eliminar La página Pero no eliminan Tu De donde salió Esa página Esa creación Igual que cuando Me robaban los videos O me roban algún video Que se hace viral Pueden robar la idea O sea pueden robar el video Pero no roban La cajita El cerebro Que ha creado ese video Que ha creado esa idea Ese viral ¿Por qué? Porque lo de aquí Puede crear otro video Y puede crear otro viral ¿Entiendes? Por eso no te sientas mal Tú si es que a ti Te roban tu trabajo Bueno si está mal Robar Pero no robes Pero si te roban También no sé Haz una denuncia O haz algo parecido O toma cartas en el asunto Pero tampoco te sientas Tan mal Si es que ya no se puede hacer nada Porque solo te ha robado Un proyecto O un producto Nada más No te ha robado El cerebro Creador que tú tienes Tu imaginación Puta madre Y bueno La nueva página de Facebook Se llama Cholo soy 4 Instagram también es Cholo soy 4 Y YouTube es Cholo soy Que todavía sigue vigente Señor Señor Me llamas Para cerrar También hay gente Que se ofende Por la grosería No sé por qué Se ofenden O sea Si se ofenden Puta madre ¿Por qué denuncia huevón? Esa huevada llega al pincho Porque son unos infelices De mierda Aunque no pueden estar tranquilos Sin joder a los demás Si este canal no es para ti ¿Por qué sigues aquí huevón? ¿Y por qué dejas tu comentario De mierda? O sea Puta madre Si te jode Lárgate huevón Porque nadie te está obligando A ver este video Mira Tú puedes ver Un huevón hablando huevadas Diciendo Concha de tu madre ¿Ves esa huevada que está allá? Hasta allá me llegas al pincho Concha de tu madre Y esa huevada no te gusta a ti Entonces Ya Cierras Apenas no te gusta Y te vas Pero no Siempre hay un huevón Que comenta Puta lacra de mierda Por eso la sociedad Es una mierda Y no se supera Y no sé tanta huevada Más Y tú Una huevada O soy muy hiriente O meten a tu familia O meten a no sé quién Que chucha te hubieras criado Para que hables así Puta madre No llega la pinga A la firma Puta madre Como si te estuvieran obligando A ver esta huevada Si te aburre esta mierda Lárgate huevón Mira Hoy Empezó a grabar esta huevada Al mediodía Y ya van a hacer la cita De la noche Tengo que editar como mierda Decir groserías No está mal Bueno Si está mal Si es que puta Estás exponiendo A la universidad O en tu colegio Y puta El profe te está calificando Tú no vas a exponer Diciendo Vamos a hablar del ex presidente Alan García Un huevón Que me llegaba al pincho Porque era un corrupto de mierda El profe te va a jalar Por hablar groserías Obviamente Pero en cambio Aquí Aquí yo puedo hablar así Porque esta es una creación De mi O sea Este es un canal Que yo he creado Para poder hablar Como yo chucha Quiere Y no va a venir nadie A decir que yo hable Luna llena huevón Luna llena huevón Espérate Ahí está Luna llena Luna llena Luna llena huevón Que piola Causa Luna llena Causa Puta me vuelvo Vamos a oscuro Parezco mexicano O peruano Conchas Ya bueno La cosa es que Obvio que yo no soy así En el día O sea Si soy así Pero con mis mejores amigos O sea Con la gente que conozco Con los que me rodean Porque también Estoy caminando por la calle Recuerdo que antes de la cuarentena Caminaba por la calle Y un huevón venía y me decía Oh concha de tu madre A la puta Bacán tus videos Y yo Mano que fue Causa Oh concha Y yo Que fue Y yo Hola Bacán peón Y yo Hola que tal Si gracias Y me dice Puta no No eres como en tus videos La cagas Y yo Mano pero es que Es que no los conozco Una cosa es ser amable Y otra cosa es ser grosero Tampoco te voy a estar Metando la madre por la hueva En la calle O metando la madre Cobrador O cualquier persona Esto es parte de O sea Es parte de esto De poder expresar Y poder sacar A relucir Tu exageración De personalidad Porque cada quien Tiene una personalidad Pero si tu quieres expresarte O quieres practicar Expresión oral O no se que chucha Puedes Exagerar al máximo Para que en tu día a día Este Te liberes un poco más No se La cosa es que Como soy acá Solo soy con mis mejores amigos Y si soy así Aquí Es porque tú Que me estás viendo Te estoy tratando Como mi mejor amigo Porque creo yo también Que soy uno de los De los que tiene O sea De los que tiene Cierta cantidad de seguidores Ya tengo No se Ya pongameles Mil seguidores que tenga yo Ya No soy como estos huevones Que puta Tienen sus seguidores Y se votan Tú les hablas al Instagram Y no te responden ¿Por qué no te responden? O sea No tienen tiempo de repente Bueno ahora yo tengo Todo el tiempo de la cuarentena Para poder responderles Por eso es que les respondo a todos Porque si es real Que yo les respondo a todos en Instagram Tú me hablas Y yo te respondo Y encima te respondo rápido Hablan de todo tipo de seguidores No les respondo solo porque Es una flaca rica Veo y digo Puta si lo voy a responder No huevón Les respondo a todo tipo de personas Hasta hay profesores Que me hablan Porque han visto ese video De la curva Y me hablan Oh que tal Muchas gracias por el video Está muy bueno Lo vi junto con mi hijo Porque mi hijo le gustan las matemáticas Y al ver tu video Se quedó muy feliz No sé Le digo Si señor Pero mi video Mi canal es para mayores de 18 años Todo el contenido Y me dice Claro mi hijo ha cumplido 18 Y también he visto tus videos Con mis alumnos Estamos esperando más videos tuyos Y le digo Señor Gracias por el apoyo Pero mi video solo es para Entretenimiento No es tanto matemáticas Y esa vaina Porque Para aumentando la madre En casi todos los videos Le digo No vaya a verlo Con todos sus alumnos Y Hay otro Hay todo tipo de seguidores Hay una tía de 50 años Que me habló al Facebook Puta madre Se está yendo a la luz Hay una tía de 50 años Que me habló al Facebook Y me Hay una tía de 50 años Que me habló al Facebook Y Puta mi hijo Que tal Yo te sigo en Youtube Y te quisiera que me mandes un saludo Yo veo Y es una tía Su foto es de una tía de 50 años Y le digo Ya normal Pásame su nombre Y me dice Que tal Me llamo Fernando Yo que Cuantos años tienes Le digo Si tengo 13 años Es el Facebook de mi mamá Vemos tu canal Junto con mi mamá Y yo A puta Y yo digo Puta Pero chivolo de 13 años Que siguen esta huevada Y me quedé sorprendido Y a los dos días Veo que en Instagram Me habla una flaca Y me empieza a hablar huevadas Me dice Oye Es verdad que te cachaste Dayanita Y yo Que mierda No le digo Solo era broma Ja 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 Si se que es broma Pero ya te cuenta Y después me envía otro mensaje Y me dice Y que fue con la Carlota Es verdad que cuando estabas en Latina Y hiciste tu personaje de Camotito Te cachaste la Carlota Y yo pero Era broma Nada más Le digo Y me dice Ja ja si se Y yo ¿Cuántos años tienes? Y me dice Tengo 11 años Huevo una chivola de 11 años Huevo No se No se si me estas viendo Concha de tu madre Pero deja de ver huevadas Y ponte a estudiar Estúpido Ya que más Uy ahora acabo Un mosquito Huevón Concha de tu madre ¿Donde vas a ver otro huevón Que haga videos para Youtube Que se ponga a hacer un video Que dure 3 minutos Pero en realidad dura 10 Porque los otros 7 minutos Se las pasa saludando Como imbécil ¿Donde has visto un huevón Que salude 7 minutos Y solo haga 3 minutos de contenido? No pego huevón Soy el único imbécil Que lo hace pego huevón Y muy bien Ahora seguimos con los saludos Para las personas Que querían sus saludos Pero los saludos No van a estar acá en el canal Los saludos van a estar En la página de Facebook Que te voy a dejar en el link Acá en los comentarios Para que vayas a ver tu saludo Causa me olvidaba Me olvidaba Me olvidaba Este Y el porqué de las groserías No se porqué Bueno La comunidad que sigue este canal Es una comunidad Que no tiene prejuicios Es por ello que siguen el canal Porque detrás de cada video Que tiene una cierta cantidad De groserías Si o si hay una moraleja O un mensaje Para que te ayude No se A motivarte A ser alguien productivo En la vida Huevón Obvio que No quiero hacer un Contenido cero de lisuras Así todo formal O ya todo barrio Pero cero lisuras Porque Atraería otro tipo de público Y ese tipo de público Siempre tiene cierto prejuicio Porque esos videos son formales Y no tienen lisuras Entonces pueden verlos normal Si o no Entonces no se paltean De ver ese contenido En cambio Si ves un pata que habla De groserías Hay cierta gente Que se va a paltear Y se va a ir Pero los que se quedan Son personas que Que no tienen prejuicios Le llega el pincho Normal Lo ven Porque les gusta Y porque saben Que hay un mensaje Detrás de todo eso Hay una moraleja Hay algo para aprender Porque si este canal Tiene fines No sé Fines de humor O fines de entretenimiento También detrás de ello Hay un fin educativo Para la gente Y es por eso que Hay otro que dice Puta Pero tú Lo siguen puros pirañas Tu canal Huevón O sea No huevón También lo siguen Personas que no sé Que estudian en la universidad Que están en la uni Que están en la San Marcos Lo siguen profesores Señoras Niños No lo siguen puros pirañas Dicen tu canal Entonces Eso es lo que quiero Ya que te tildan de piraña A ti huevón Que sigues este canal Te tildan de piraña Como pendejo Te tildan de piraña Ya Y si yo quiero educar A las personas A quien tendría que educar A las personas que son formales Que son educadas Para que Si ya están educadas Para que Entonces yo quiero Personas que sean Pirañas Entre comillas Para poder enseñarles cosas Para poder Hacerles ver Que la vida es una Y que se tiene que valorar Huevón O sea O sea Si tu eres profe ¿A quién le vas a enseñar? ¿Al que sabe? ¿O al huevón que está En nada Huevón Que su cerebro está en blanco? Claro Pero huevón Al que no sabe Al que está cagado A él tienes que ayudarlo A él tienes que enseñarle No un huevón de mierda Que ya sabe Que puta presume Y ese gol atrae Y puta se cree la gran cagada Porque es la gran cagada Según él Y claro Las groserías están ahí Porque las groserías Son un filtro Para ver qué tipo de persona Se queda viendo este canal Es ahí donde te das cuenta Que entonces Si las personas se suscriben Es la persona que yo quiero Que se suscriba a este canal No quiero que se suscriba Cualquier huevón de mierda Que tiene complejos de mierda ¿Me entiendes? Ok Dicho esto Nos vemos amiguitos Chao Los quiero